Hola chicos, soy Baroncito, bienvenidos a un nuevo vídeo de Grand Theft Auto V, un vídeo de misterios Hoy vamos a hablar de las cuevas y vamos a buscarle un poco más de sentido a Cry Cave Si mi teoría es correcta, como vosotros sabéis, tiene que haber una cadena de túneles, un entramado de cuevas al que vamos a tener que poder acceder de alguna manera para poder descubrir el misterio Una parte muy relevante de estas cuevas es referida a Cry Cave, esta cueva en la costa sureste de Los Santos Tiene que haber algo y estamos buscando como locos para encontrar algo De hecho ya hay varias pruebas de las cuales voy a hablar durante el vídeo de hoy Primero antes de nada y antes de deciros lo adicto que soy al café porque soy un adicto al café Vamos a saludar a unos cuantos de vosotros y como digo siempre, que si no os he saludado ahora No os preocupéis, estáis en mi lista Quedáis saludados chicos, voy a empezar a hablaros de las cuevas Como todos sabéis, a lo largo del mapa del GTA hay diferentes cuevas Que unas tienen pues alguna peculiaridad como pueda ser la cueva que está en el acantilado cercano al campamento de los altruistas Y otras están simplemente puestas ahí pero no tienen nada en especial Aunque sí que es verdad que están ocultas detrás de matorrales o en recodos difíciles de acceder Además de las cuevas sabéis que en el juego hay dos minas Una, la mina en la que aparece el cadáver famoso de esta misión secreta A la cual podemos acceder después de una actualización Que reventando la puerta podemos entrar y hay muchas más cosas dentro que ver Y otra, está muy cerquita del aeródromo de Trevor Pero detrás de la madera de la puerta no hay más que roca No se puede acceder, no sabemos si en alguna futura actualización vaya a haber algo detrás Al igual que pasó con la otra mina Pero lo más importante no son las cuevas que sabemos dónde están Es muy, muy, muy importante una ubicación que es Cry Cave De la cual tenemos referencia de la Casa del Este, artículos de periódicos y demás Pero que al llegar a su localización que coincide exactamente con la foto del artículo del periódico No hay una cueva Y como no hay una cueva es una cosa que no tiene mucha explicación Sabemos que es importante, de hecho se llama Cry Cave Que en sí es cueva No hay una cueva, simplemente pues hay un... Ya sabéis, no, 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 no Eso no, guardillos, no, 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 eso no Digo, un trozo de piedra Y al lado está el acantilado No sé si sabéis que eso está justo en un punto que parece como que hubiera una especie de cráter inundado Y si os sumergís justo en ese punto Vais a encontrar las ruinas de lo que pudiera ser una factoría O unos depósitos de algo Además de esto, si seguimos dirección este Desde la punta más alejada de tierra de la islita Que forma lo que haría el cono del cráter Y desde ahí vamos hacia el este Vamos a encontrar unos acantilados submarinos Unas fallas, unas grietas Que tienen mucha profundidad Algunas de estas grietas podemos llegar hasta la parte de abajo Y de hecho podemos llegar con el submarino He intentado hacer fotos de lo que os voy a contar Y no he podido Voy a ver si antes de terminar de editar el vídeo Consigo hacerlas Hemos encontrado una cueva muy pequeñita A la cual no cabe el submarino Pero si se podría caber con el personaje ¿Qué pasa? En el momento que salimos del submarino con el personaje La presión del agua lo hace morir Lo gracioso es que incluso hemos probado a ir en el modo invencibilidad con el trainer Y también te quita la invencibilidad También mueres al llegar a donde está esa cueva Pero no es un final de mapa Porque con el submarino podemos sumergirnos No solamente a donde está la cueva Sino incluso unos metros más abajo Es muy importante esto Porque significa que de alguna manera Esa cueva tiene algún tipo de protección Y puede ser muy relevante para el juego Sabéis además que muy cerca de Cry Cave Si seguimos la línea de costa hacia el norte Antes de llegar a los laboratorios de Humane Hay dos cuevas pequeñitas Una es simplemente un arco por el que podemos pasar navegando Y otra está en un entrante Y es una cueva redonda con una roca en el medio Que todos la conocéis Que tiene una peculiaridad Si tú te sumerges más allá En la parte digamos más alejada de la entrada de esta cueva Hay un lanzagranadas abajo que puedes coger Supongo que estaréis pensando A lo mejor es que tienes que usarlo para reventar algo Creedme que he llenado de explosiones el sitio Y no he encontrado absolutamente nada Ni una falsa textura Ni algo que se rompa Ni absolutamente nada Pero que voy a seguir haciendo pruebas Otra peculiaridad es que Donde está Cry Cave Justo en el acantilado opuesto a Cry Cave En dirección sur En la roca aparece una imagen Que parece una cara tipo caricatura No es un mirror de texturas Sabéis que un mirror de texturas es lo que pasa De hecho en el teleférico del Monte Chiliad Parece como que hay una cara de un alien Y no es una cara de un alien Simplemente son dos texturas iguales A las cuales les hacen un espejo Para cubrir espacio y que no parezcan iguales Digamos una cosa que se utiliza mucho En edición en 3D Y en este caso no Es una cosa que no es simétrica Con lo cual no puede ser un renderizado de texturas Hay muchas cuevas en el juego Vuelvo a decirlo Y de hecho tenemos Una línea de pistas a seguir Posiblemente de lo cual os hablará Christian seguramente En un vídeo Y si no pues también lo mencionaré yo Que digamos tiene mucho sentido Con la historia real del Monte Shasta Y que me parece muy interesante Seguramente aparte de Cry Cave Donde hay una cueva oculta Si no es debajo del mar Es en los acantilados de alguna manera También es muy probable Que haya otras cuevas ocultas Que no hayamos visto hasta ahora Y en las que no hayamos podido entrar En otras de las montañas del juego Aparte de todo esto Recordaros que todo esto Se basa en la teoría del Atlantis Atlantis una vez destruida Cuando los Los que vivían en Atlantis Decidieron refugiarse en el monte En el monte Shasta En un entramado de túneles Y en donde en teoría Hay a día de hoy Pues unas placas doradas Con inscripciones Que narran la historia De esta civilización Que incluso puede ser algo Que lleguemos a encontrar En las X del mural Pero bueno No me voy a adentrar en eso ahora Como digo estamos hablando de las cuevas Hemos explorado todas las cuevas Que hay en el mapa ahora mismo Que conocemos De hecho hemos explorado Esta cueva que está en una ladera De una montaña Que tiene como unos 5 metros De profundidad Y no tiene nada dentro Nada en su interior Que diga Aquí hay algo Lo cual es sospechoso Porque yo me pregunto ¿Por qué Rockstar Ha puesto ahí esa cueva Sin nada Y tan escondida? Puede ser que sí que tenga Algo de relevancia Como digo Hemos comprobado Si tiene falsas texturas Y demás Y no hay nada Yo me he pasado también Probando con el submarino Y con el traje de buceo El mar interior del juego No he encontrado absolutamente nada Como sabéis hay los restos de un avión Que se estrella durante una misión En la que vamos con Trevor Y también he explorado Casi toda la línea de costa del juego Con el submarino Hasta las profundidades Que el submarino me permite alcanzar De hecho de esa manera Es de la cual hemos encontrado Esta cueva que os digo Que tiene una forma Alargada Y solamente cabe el personaje Y no, no es la entrada A los laboratorios Humane Sitio el cual está pendiente También de revisar Porque estoy seguro De que podamos encontrar algo Ahí Hay otra cosa Que os quería comentar Ya con esto voy a terminar Que no tiene que ver Con las pruebas Encontradas Referente a las cuevas Sino que tiene que ver Con el banco De Paleto Bay El Blaine County Savings Bank Y es que Además de hacer referencia Al huevo famoso Que nos tiene hasta los huevos Hay un detalle En la misión que hacemos Cuando vamos a dar el golpe A ese banco Que quizás hayamos pasado Por alto Y que yo me he dado cuenta Hoy Porque de hecho Me estoy volviendo A pasar el juego Para buscar finales alternativos Porque bueno Hemos encontrado Unas pistas Que nos llevan quizás A dejar vivos Algunos de los que Hemos matado Todos Y no me refiero A los personajes principales Pero eso lo dejamos Para otro vídeo El caso es Que Durante esta misión Hay un momento En el que Cuando estamos comprobando El tiempo de respuesta De la policía Que Lester Espera que sea algo Muy poco Porque bueno Falsas alarmas Y demás La policía Responde en un tiempo Extremadamente rápido Y además de hacer Un tiempo extremadamente rápido Responden con gran Número de unidades Lo que puede significar Que necesiten Proteger algo importante Que tiene que ver Con ese banco Y no solamente El dinero Porque como sabéis Después de dar el golpe La suma de dinero Que se puede conseguir De ese banco No es muy grande Así que nada Hasta aquí todo por hoy Espero que os haya gustado El vídeo De ser así Dadme un like Si no os ha gustado Darme un dislike Aunque habitualmente Os portáis muy bien conmigo Y recordaros Que podéis seguirme En mis redes sociales Están en la descripción Tanto Facebook Como Twitter También si queréis ayudarme Pues a que yo pueda mejorar Un poquito La calidad de mis vídeos Y a tener más tiempo Para hacerlos Podéis echarme un cable En Patreon Que también está El enlace en la descripción Y todos los vídeos Relacionados con el misterio Tanto de esta serie Como vídeos anteriores Ya que es muy importante El vídeo por ejemplo En el que hablo del observatorio También están en la descripción Muchas gracias chicos Nos vemos mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!